Si, 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 es verdad, hoy es un día especial, esto no suele pasar, bienvenidos, seáis todos a un nuevo vídeo de Valorant Queridos amigos, sé que os estáis preguntando, Grefg subiendo Valorant a Youtube, nos hemos vuelto locos, pues si un poco Resulta que en este vídeo os voy a dar una gran noticia, os voy a anunciar algo y que mejor que traeros los mejores momentos de como subí a oro En este juego un rango competitivo que puede conseguir muy poca gente y que es algo total Vale, sé que no es inmortal, ni radiante, ni soy top de Europa, pero estoy orgulloso, ¿vale? Y bueno, realmente os lo voy a anunciar ya Queridos amigos, vais a poder disfrutar de los partidos de Heretics Valorant en mi canal de Twitch a partir de mañana mismo Os pongo en contexto, gente, básicamente mañana comienza la Liga Española de Valorant Donde hay pues muchísimos equipos muy famosos y muy importantes como Giants, Movistar Riders, Tinkeso, está el Betis, muchísimos más Incluso Koi, el equipo de nuestro gran amigo Ibai Y básicamente es una competición de Valorant por ver quién es el mejor equipo De hecho, mañana martes a las 8 de la tarde tenemos el primer partido contra Koi O sea, empezamos un poquito fuertes Y la gran noticia es que hemos llegado a un acuerdo con la Liga para poder traeros los partidos de Heretics en mi canal de Twitch Y poder reaccionarlos, verlos en directo con toda la emoción que eso conlleva que juegue mi maldito equipo Son un total de 10 equipos y el objetivo es quedar entre los 6 mejores Porque esos 6 mejores juegan los playoffs Que serían las finales para ver quién es el campeón de España Bueno, luego si ganas y quedas top 1 de tu país Te enfrentas a nivel europeo contra otros países Pero no hablemos de eso todavía porque si llegamos hasta ahí Literalmente enseño un testículo en directo La locura gente es que a partir de cuando estoy subiendo este vídeo Todos los martes, miércoles y jueves de cada semana hay un partido O sea, cada día se juega un partido contra otro equipo y a ver quién gana Lo único que cambia es el horario Por ejemplo, mañana martes jugamos a las 8 contra Koi El miércoles jugamos a las 9 contra Giants Que por cierto, vaya partido Y el jueves otra vez a las 8 Pero bueno, que si estáis atentos vais a poder ver el horario Porque lo iré diciendo Un momento Grefg ¿Esto quiere decir que durante 3 días a la semana Martes, miércoles y jueves Solo vas a hacer en directo ese partido? No, seguiré trayendo otro contenido Pero dedicaremos la horita que dura ese partido Pues a disfrutarlo Que la verdad es que me hace, hostia, muchísima ilusión Ya sabéis que en Valorant son 5 jugadores Y nuestros 5 son Lowell, que lleva en Heretics desde el día 1 Tenemos a Kellogs, que es el jugador estrella Viene de G2 Sustituía a Mixwell Que os sonará de algo en el mundo de Valorant Es, digamos, la estrella del equipo Luego tenemos a dos polacos Grubiño y Sneak El Tito Grud tiene 18 años Mirad la cara que tiene de cabrón Y es un talento puro Y Sneak es el IGL del equipo In-game leader El que, bueno, pues dirige un poquito Vamos aquí, vamos a hacer esto Hacedme caso ¡Caño! Y cerrando nuestro equipo Tenemos a Poppy Fresh Que es español Viene del Overwatch Y la verdad es que juega también De puta madre Expectativas de este equipo Vamos a ir a por todas A mí no me gusta hablar aquí Decir, vamos a tal No, hay que demostrarlo En el juego En Valorant En los mapas Reventando Y ahí vamos a estar apoyando Cada día Así que, amigos Me hace mucha ilusión este anuncio Mirad si me hace ilusión Que estoy subiendo un vídeo de Valorant A YouTube Que creo que no tengo ni uno Y nada, gracias a todos los que vengáis A los directos A apoyar a Heretics Lo agradezco de corazón Y os dejo con las tres últimas partidas Que jugué para subir a oro Creo que os vais a partir un poco la polla Porque, oye No soy mortal No soy radiante Lo sé Pero creo que te lo vas a pasar bien Disfruta Y vamos Heretics Tengo que ganar dos o tres partidas seguidas O sea, sencillito para toda la familia ¿Vale? ¿Todos españoles o cómo va esto? Creo que sí ¿Sí, no? Sí Sí, sí, sí Encantado Para el portugués no es comprendo Para llevar portugués, ¿me? Yes Seba, caray, oseba Brasil No, ese es brasileño, no es portugués Ok, ok, perdón Vale Si vienen portugués Queda un enemigo Solo queda un jugador ¿Te da tiempo? Está viniendo, eh ¡Bien, chicos! ¡Fresco! Por aquí no escucho nada Buena, Jet Me voy a quedar aquí Porque parece que tenemos Bastante bien controlado esto Y al final Las torretas ¿Están aquí dos? Vale, Selena Vale, chicos Sencillito Lo tenemos ¡Go! ¡Oh! ¡Joder! Cago en la puta He hecho un colateral, gente Me parto la polla Y con una bala que me queda Tres Dos Uno Increíble No, creo que voy a pusear por la espalda Voy a pusear con este Solo queda un jugador Spike soltada en B Spike plantada Queda un enemigo Vaya Te amo Recargando Ahí Muy buena ronda Importante esto La puta bomba Tráemela pa' aquí, hombre La pistola, por favor ¿Qué? Tu pistola Tu post Por favor Va por ti Gracias, tío Intentar hacer una cosa Quedan 30 segundos Solo queda un jugador Spike soltada en A Queda un enemigo Red side, red side, red side Quedan 30 segundos Wow Vamos Era arriesgado ahí tirar la ulti Porque me quedaba en la siguiente ronda Sin ulti Me quedaba también sin armas Sin economía No lo hemos jugado No, behind the fucking box With the shotgun, bro No sé por qué hablo inglés Vamos a ver esta reina Que lleva 32 Se viene, eh Este tío lleva hacks No me cuadra que estuviera apuntando ahí Y no al otro lado Muy raro, ¿no, chicos? Lo habrá escuchado Yo no lo he oído, eh Increíble, vale No lleva hacks Buenas, chavales Buenas 21 puntos Vamos Una partida más buena Y subimos, eh Hola, hola Hostia, me suena tu voz Soy... Luliva y Janos Galatega ¿Qué tal? Cypher a un race low Ah, la puta, vale Que van a entrar los dos Voy a follarita Joder, la race el Cypher Que van de la mano Tú, más juntitos que mi primo Nice ping, reina Ah, que la reina Está jugando a 230 de pin Reina, tú y yo What? From Madagascar Dice que está jugando Desde Madagascar Es que yo me tengo que Rayar y todo Madre mía, tú Qué f***a, tío Joder, tío ¡No lo mato! El portal El portal que ha pillado El omen es una pedazo No puede ser este ¡Time! Pero, tío Han plantado en B Hay dos aquí ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Dónde estoy? No soy nadie ¿Dónde está? ¿Dónde está este? En el Jetsmoke Está fuerte Bueno Nice Dos ocho ¿Y Kubrate? ¿Y Kubrate? ¿Y Kubrate? ¿Y Kubrate? ¿Y Kubrate existe en inglés? No sé Estoy diciendo lo que puedo Mira, les voy a explicar Cómo sería que hacer aquí Esto Mátenla así Mátenla así Mátenla así un poquito Así Está buena ¡Qué buena! ¡Súper! ¡Milio Shotgun! ¡Milio! Vale, de verdad ¡No ha comprado escudo, tío! Que le ha matado el cipher De una bala One behind, one behind ¡No me levantes, p***a! Help me O sea, heal me ¡Vamos! Un poquito de esto Un poquito del otro Un poquito ¿Qué? ¡It's the dream! Bro, what the f*** is this? ¿Qué coño es eso? ¡Van aquí! Don't think, don't think ¿Me ves por aquí? Pum, pum Esto es lo que tiene que hacer una Yen De entrar con un par de cojones Para ahora hacer Un poquito Así ¡Mucho juego! ¡Qué buena! ¡Qué susto! Es que... Cuidar jodidos Queda un enemigo No En realidad Veo la... Madre mía Doscientos de pin Doscientos de pin ¡Doscientos de pin! ¡Oh, my God! ¡Two hundred pin, bro! ¡Madagascar pin! ¡Let's go! ¡Let's go! El p*** El p*** ¿Quién quiere London Eye? Si podemos rolear aquí Yo no lo os like I try to get a pick, yeah Realmente aparece uno Cien por c*** He puesto trampa detrás, ¿no? De p***a madre Nice Don't pick anymore One is coming, Lambs Yeah, Rain is coming Don't worry, Sage Don't pick Don't pick, don't pick, don't pick ¡Oh, my God, bro! Esto es el Valorant, chicos De parecer que no hay equipo A que sean los mejores Vale, chicos Ok, ok Don't pick, don't pick, don't pick Don't pick, don't pick, don't go Don't go Oh, man, don't go No, no, no No, no, no No, no, no Le salimos en tres No, no, no salga No, 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 no Espérate, espérate que tiene que pasar Just hide, just hide Just hide Just hide Just hide Dres, sixty, dres, sixty Just check Dres, c***o Dres, dres, dres Dres, dres No, 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 no No sé cómo he salvado la ronda, chaval Tres, dres Oh, Lambs, Lambs, Lambs Mid-hills, shade flush Thanks No me quiero. ¡Qué piso! ¡Qué piso! ¡Cuál es el problema! ¡Fort play! ¡No me quiero ver, tío! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Por favor, por favor! ¡Samber, go back! Me da algo. ¡No! ¡No! ¡No me surrender, guys! ¡No me surrender! ¡Qué rebotada! ¡Ni de coño me creo que hayamos ganado en ataque! ¡De un 9-3! ¡Vamos! ¿Soy oro? ¡Daaaaaah! ¡P***! ¡Madre! ¡Déjame con 99 puntos! Jódeme un poco más! ¡De verdad! Es que feileando hasta en los puntos del valorant, tronco. Bueno, chicos, vamos a subir en esta, coño. Guys, guys, follow me. We go doubles, and then... Sí. Trust me, it's the best attacking ever. Be careful, Thamba. ¡Bruh! Que buen das, la verdad Quiero raparme ahora mismo Muy bien, tío Muy bien, muy bien Una doble con una sheriff Payo mío por no mirar ahí Pero qué tipo de personaje se esconde detrás Solo queda un jugador Queda un enemigo Me da tiempo, ¿no? Increíble ¡No! ¡Ole! ¡Me pica la nariz! Se muere aquí en directo, ¿algo era Cox tú? Vamos a repetir, chicos, la primera round A con Spectre es trolling ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Dame la banda al guapa! ¡Chavales! ¡Ganamos la bonus! ¡Ley, chicos! ¡Tu partida pinta bien! Espérate y verás, espérate y verás ¡Vamos a C-Long! Voy a intentar matar aquí por dobles Al que está Es que yo no quiero entrar aquí con el operator, tú Madre mía ¿Qué hago aquí? ¡Tío! ¡He paniqueado, tío! ¡Me he ido para atrás! ¡Con el sniper arriba! ¡Qué mal todo! Quiero ayudar al equipo Quiero ayudar al equipo Y se complica Take down, bro Ok, nice, nice Nice, very nice ¡Venga, va, chicos! Vamos a intentar hacerlo épico ¡Me cago en mi verga entera! ¡Vamos, joder, va! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! He's in, in her base ¡No acabaréis con mis aliados! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me han kill para las 20! Let's go, guys ¡Vamos, la polla! They are coming, I think Spike soldada en A Ya, si activamos los hacks, Grefg ¡Such a nice team! ¡Such a nice team! Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien 21 kills, chicos Primeros de la partida A punto de ganar Venga, coño Que esto se puede ¡Última ronda para subir ahora! ¡No me lo puedo creer! They are coming, they are coming Allá, vamos Spike soldada en A Enemigo Vamos Tenemos que escapar de Jett ahí como fuera, tío ¡Qué bueno! Queda un enemigo De mi reina, de mi reina ¡Salgamos de casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Me tienen que dar oro por esto 100%! ¡Por favor! ¡Se ve! ¡Soy oro! 22 puntos Modificación de rendimiento 5 Primerísimos de la partida ¡Ahí está, chicos! ¡GGs en el chat! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!